La señora Rosalina Murillo lleva 40 años viviendo en su residencia ubicada en el barrio Kennedy y argumenta que hace cuatro años padece dificultades para habitar su vivienda debido a los trabajos de construcción iniciados por sus vecinos. Ella denuncia que ha perdido parte de sus enseres como consecuencia de la humedad y la lluvia que se filtra por el muro de la casa contigua. Cuando ellos van a construir llevan doble pared en la casa mía montada en lo mío, doble base mide la base y ahí queda le toma fotografía, doble base donde yo le digo vecino me mojo no paran ni cinco bolas y yo es lleve agua, lleve agua. De allá de la alcaldía vinieron porque yo iba casi todos los días allá molestar por el agua muy dura, entonces vinieron a bajar unos plásticos porque había uno arriba y otro abajo donde el plástico no estaba haciendo nada porque si los plásticos tan buenos no me mojo yo. La señora que reitera lo afectada que se ha visto tanto en su vivienda como en su salud ha tocado puertas en busca de ayuda para resolver esta situación de la mejor manera ya que según ella también ha recibido amenazas motivo por el cual se siente atemorizado. Yo fui a la casa de la justicia, fui a la alcaldía, en esto iba a haber cura, pues yo le dije al padre que esperaba ver si yo podía con esto, porque si yo no podía entonces yo lo buscaba a él, pero casi todas las instituciones de aquí X2 no he ido al juzgado, ni he ido a otra parte porque he ido a muchas partes y todavía pues no he conseguido ayuda, porque la ayuda que me mandaron de la alcaldía fue para que el señor montara el manto en la casa rota, en la casa rota porque él la tumbó, ¿sí? Entonces otro vecino si ve que yo estoy llevando agua, ¿sí? Hombre vecina vamos a ver cómo le arreglo, no es decir van bajando el plástico y va montando el manto, donde todas las aguas el señor me las está tirando a mí, llevando agua ahí ya me dañó dos puertas, ¿sí? Y estoy llevando agua, los señores no ven que yo estoy llevando el agua, el señor lo único que le interesa es haber hecho su casa, tirame las aguas a mí, porque está pensando que yo voy a salir corriendo porque me ha tirado las aguas, no, yo espero que el señor me arregle lo mío, porque para eso son unos educadores, profesora y profesor, entonces lo que yo consigo es amenaza de los señores, todavía no he ido al juzgado. Los daños sobre la vivienda de la señora Rosalina son considerables, la misma espera poder conciliar con su vecino y llegar a un acuerdo que les beneficie a ambos.